Música Bueno amigos estamos aquí en una nueva entrega que es Valiant Hearts Este juego es basado en la primera guerra mundial, la llamada la primera guerra Quise cambiar un poco en cuanto a los juegos para que no digan que únicamente es gráfico Este juego me lo han recomendado muchísimo La verdad dice que se me van a salir las lágrimas de cocodrilo, no lo sé De hecho pueden escuchar la música, es muy melancólica, es desde el piano Y bueno vamos a comenzar, vamos a darle nueva partida La guarda automáticamente Igual esperemos que esté muy muy buenísimo 1 de agosto de 1914 Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando del imperio austro-húngaro El imperio alemán declara la guerra a Rusia Por alianzas establecidas, Francia se prepara para el conflicto Horas después del anuncio de la movilización general Se pide a los civiles alemanes residentes en Francia que salgan del país Karl es uno de ellos Primero de agosto de Saint-Main-France Mierda, se van a avivar a la guerra Mierda, se van a avivar a la guerra Días después de la deportación de Karl La guerra tenía sed de más Y se levantan bien a Emil Un compungido Emil fue llamado a la lucha Y dejó la granja para ir a San Miguel Como tantos otros No tenía idea De lo que le deparaba el destino Para que nos podamos mover Bueno, ya empezó un poco triste Todo esto Únicamente Bueno, aquí estamos viendo Únicamente nos podemos ver en línea recta Y aquí nos declara un poco Sobre lo que es la guerra La historia No estaba comentando el principio del juego Bueno Creo que tenemos que ir a Ya, misteriosamente ya salen Nos pusimos ropa y todo Creo que con la trompeta Casi locos Corre, corre malito Toma malito Toma malito Toma malito Toma malito Toma malito Toma malito ¿Qué solda? Un RT ya Granada Malito Dál chiffon Bueno es el entrenamiento básico Solito corre, no tengo que apretar nada Bueno ya está, acabamos el entrenamiento y vámonos Aquí que dice El atraso militar en España fue una de las principales razones de la neutralidad española en la gran guerra Con una armada seriamente diezmada tras el conflicto cubano Un ejército probablemente armado con una versión española del rifle Mauser de 1893 Sin apenas ametralladoras y con poca artillería Y una sección aeronáutica que se había fundado en 1913 Por lo cual el comienzo del conflicto aún no estaba de muchas unidades Ah no, aún estaba perdón Además la decadente economía española provocó que el gasto destinado al ejército Serviera poco más para pagar los sueldos de los oficiales Cuyo número estaba muy encima de la media de otros ejércitos Puta madre Estaban jodidos No se ven aquí Tienes que apretar yo creo Se ve la bandera francesa Con razón este juego es de Ubisoft de Francia y tenemos la querida mar y nos dirigimos a parís aquí el ambiente es extrañamente jovial espero que la cosecha vaya bien pide ayuda a nuestros vecinos siempre han sido personas amables y caritativas volveré a escribir tan pronto reciba mi misión por favor besa mi nieto citó por mí la madre se quedó sin nadie que la protegerá en la estación de trenes de parís intentando llegar a su regimiento en el andén 21 emil conoce al hombre junto a quien pronto lucharía el hombre que se convertiría en su mejor amigo no puedo pasar por aquí bueno entonces a ver voy a ver acá arriba no bueno es que no 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 a ver es no a ver no a ver a ver a ver Oh no, no me interesa esto ¿Qué es? ¿Únicamente es esto? No me deja agarrar nada más Y aquí no me deja pasar Ah mierda Vamos al vino Al principio no me dijo eso Hijo de puta Ah mala música Tenemos que Bien Va a tener que tapar de aquí Jalar esta Me lo dejan en paz al cabrón Bueno vamos a ser amigos de este puto Soy friendly Esa mamá ¿Quién es? Es gabacho 21 de agosto de 1914 El regimiento de Emil fue enviado a luchar contra la 71 división alemana Liderada por el varón Bondorf El júbilo general de las primeras horas se disipó Con el temor del primer combate Vámonos 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 Y aquí lo bueno que nos van marcando Ahí güey No me caen las balas Estos juegos todo me encantan O sea no es más todos prácticamente gráficos De una forma en que se juega la historia Mierda La hicieron cagada Rápido Tengo que ir rápido y lento Rápido y lento Rápido y lento Correco Correco De la chica Ahí está Mira 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 Ay Ay Rápido 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 Mierda le dieron Cayó herido ¿Cuántos alemanes? ¿Qué está? ¿Emil? Señorita Marie Chellon, el soldado Emil Chellon, del 150 Regimiento de Infantería, fue herido por fuego enemigo el 21 de agosto. Ha sido capturado por el enemigo. ¡Mierda! Esperamos que pueda recibir noticias suyas pronto. Freddy, nacido en Estados Unidos, se alistó voluntariamente en las fuerzas francesas al comienzo de la guerra. Su valentía escondía a un hombre ya desolado por los efectos de la guerra. Un hombre con una sola obsesión. Castigar a quienes habían destruido su vida. Fue en la batalla del Marne, donde Freddy dio por fin con el rastro del regimiento, comandado por el varón von Dorf. ¡Marco! La primera vez que le corta la guerra. ¡Uy, está mamado! Una moneda. Una moneda que no era que era acá arriba. ¡Ahí está! Ya pasamos una granadita para cortar. ¡Rápido, corta, corta! Tiene todo un armamento aquí el cabrón menos armas. ¡Ahí como están agarrando los disparos! ¡Fue en la caída! ¡Fue en la caída! ¡Fue en la caída! ¡Fue en la caída! ¡Aquí no! Tengo que esperar a que cargue. ¡No! ¡Me jodas! ¡Se va hasta atrás! ¿Qué? ¿Qué lo quieres? Mierda, y eso que estaba ahí por donde está la cabeza del cadáver. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No está tan fácil, Leo! ¡Mierda! 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 Más allá abajo, me hace bien chistoso. Voy a agarrar otra por si las dudas. Vamos, vamos. Está muy entretenido a mí, la verdad. Como les comento, no todo es gráfico. Quiero que se entretenga de verdad. ¿Qué? ¡Hijo de puta! Me las vas a pagar. ¡Ah, no! ¡Corre! 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 Está ahí, ¿no? Me tengo un regalito, puto. ¡Corre! 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 Uy, vamos a llegar a ver este cabrón. No, voy a hacer cabullón. ¡Fuck, aquí! ¡Fuck! Necesito aquí algo para subir. Un ladrillo. Voy a tener que distraer Órale, cabrón Solamente es eso Verde Bien El apoyo de las fuerzas británicas El plan alemán fracasó El frente se replegó hacia el norte Y con la llegada del invierno Se paralizó Los soldados se refugiaban En un vasto laberinto de trincheras y túneles Que se convertirían en imagen indeleble De la gran guerra La gran guerra El regimiento de Karl se retiró A las afueras de Neve Chappell El mismo campamento donde Emil se encontraba prisionero Alemán Rechale sus cervezas La madre de más que los de tragar La madre de más que los de tragar Ya podemos pasar a la comida Su yerno Contra los bombardeos franceses Espero que los alemanes Te traten bien y que tu herida esté curada Tu nieto te manda besos Te envío una foto suya Todo mi amor Escribe pronto, por favor Hay una foto de su hija Ah mira hay cosas que tenemos que encontrar Uno, dos, tres, cuatro, cinco A ver cuál es el del agua Si no este, a ver Agua Juego Y salchichas Los de tragar a las putas estos Mierda de los ingleses Mierda de los ingleses Mierda Bombardeado Corre, corre, corre Se metió No 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 Vamos a salir de aquí Mierda Buen perro, logro No 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 de prisioneros, 1.2 millones de tropas alemanas y 200.000 inglesas no hay globos, es que vas a escapar no, no hay no hay ah bueno ya fué eres maldito perro, eres todo un cabrón vente a la jamie por la botella tirante, vamos eh, guard ahora que es lo que tenemos que hacer de aquí tiras puertas guard corre, 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 ahí está bien, entonces vamonos perrito están ahí agarrando disparos a este cabrón eh rapidísimo sepio 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 vente, 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 vamonos y que que sepio 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 que sepio sepio Pero bueno, creo que nací. Hay que tener cuidado ahora. Saltan tres artículos más, pero... ¿Cómo sacarán esos? ¿Dónde los encontrarán? Continúa. Oh, se ve todo... despedorado, se ha hecho mierda. Mira, mira, mira. Contraste. Ah, voy a poner un huesito para... Reventar. Bien, perro. Eres un cabrón. No me jodas. No me jodas. Ah, ya. Mierda. Apenas si lo tocas y explota, eh. No, te atoraste, cabrón. Minutos antes. Las tropas británicas continuaron atacando Neve Chabelle. Su próximo objetivo, recuperar Port Arthur. Vamos a jugar con este cabrón, a ver. Corre, corre, corre malito. No creo que me adelanté. Está un poco estresante, porque es cierto, hay que ser rápido. Uno, dos. Y me cubro. Ya pasamos. Ahora estamos a través del lodo. Avanza, avanza, avanza. Mierda, falta uno. Ah, sí, la tengo que mover, qué pendejo. Dos, tres, dos. No, 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 no. No, 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 no. Ah, es donde estás, es donde estás. A ver, lo voy a poner. Dos, tres, dos. Ok, primero. Dos. Son de cuatro. Dos. 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 No podemos evitarla. Bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Le ayude! ¡Ayuda, cabrón! ¡Uh! ¡El perrito ya estás salvado, puto! ¡Alevi! La pelea de las patas A huevos, si Gracias, mon ami Gracias, tu regno Bien, nos van a ir juntitos los cabrones Vámonos, amigo Entre los interminables Ataques y contraataques Freddy y Emil dieron con el esquivo Varón y su regimiento En Ipre Ya llegamos a este Ipre Bueno amigos, espero les esté gustando Este juego, hasta aquí le voy a parar Y bueno Seguiré subiendo los de Assassin's Creed Y También subiré este por el momento En cuanto acaba Assassin's Creed Y a lo mejor acaban al mismo tiempo Porque no dura mucho Me aventaré con otra saga Bueno, mientras me despido Espero les agrade Y me dejen sus comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye